Acabamos de inaugurar esta exposición sobre Gran Canaria, hecha por el fotógrafo sueco Winge Eliasson, y es una oportunidad para mostrar en un país tan importante para Gran Canaria como Suecia, la otra cara de la isla, esos paisajes que tenemos en nuestro interior, nuestras zonas más desconocidas, alejadas de lo que es la tradicional imagen de sol y playa, que ya ellos conocen desde hace muchos años, y es una oportunidad en uno de los centros comerciales más importantes de Estocolmo, y con el apoyo como siempre de Tour España, de la Embajada de España, y de los turoperadores que operan en estos países nórdicos, que siempre apoyan todas las acciones que Gran Canaria hace en este mercado tan importante para nuestra isla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.